Hola gente Hola gente Oye cuando subí el voz Mi vellito Cuando juegue el ritmo a las 3 de la mañana Cuando juegue el ritmo a las 3 de la mañana Ahora te estás subiendo uno de 43 minutos viejo Lo intenté editar junto con el otro Y se me... No me dejaba Me decía que era muy largo Porque uno duraba media hora y el otro 43 minutos Así que iba a ser harto Chichico Oye Dinamarca le ganó a... A... A Perú Si yo sabía que iba a ganar Era que hubiera apostado en esa página de mierda ¿Lo viste el partido? ¿Lo viste el partido? ¿O no? ¿Qué? ¿Lo viste el partido? No, no lo vi Eh, oye que es esta nueva arma Está durmiendo ¿Qué es esta nueva arma que tengo ahorita en mi mano? ¿Hace cuánto no jugaba? ¿Hace cuánto no jugaba? No jugaba desde... Hace unas... Dos semanas creo No sé si yo estaba hace dos semanas esa arma ¿Y por qué hay tantas cosas acá? ¿Por qué hay cosas raras? Y dos ganas raras O un arma rara que... Tiene visión rayos X parece Qué we... ¿Y hay otro material nuevo? ¿O qué es ese material que están construyendo allá arriba? Eh, escuché que había otro material nuevo Y una lanzadera de... Con los poderes esos del meteorito Metieron la lanzadera antigua Pero eso tiene los poderes del... 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 Debe ser un bug Porque en realidad no debería de tenerlo ¿Metieron la lanzadera antigua? Ok Pero yo la usé esa y... Y... Yo usé la lanzadera de siempre Y esa... Y esa... Lanzadera Y el cambio era que la lanzadera esa nueva Era... ¿Cómo se llaman? La lanzadera nueva Me daba los poderes del meteorito Y... Y la... Y la normal me hacía saltar hasta el cielo nomás ¿O no jugaba hace dos semanas? ¿Cambiaron todos? ¿Dos semanas o qué? Porque... Acaba de haber algo nuevo en el... Exactamente igual Pero acaban de cambiar... Si metieron un estadio Metieron un estadio ¿Dónde está el estadio? Por el mundial Enfrente de aquí no lo ves Enfrente de... de... ¿Cómo se llama? De Parque Placentero no lo ves O que en el mapa ¿Ese siempre estuvo ahí? No... Ese estadio no estuvo siempre ahí boludo Ahí estaba... Antes el... Eh... Era un espacio en blanco Vamos ahí... Vamos ahí después No... No voy a ir ¿Por qué? No... No hay loot ¿Y para qué... Y para qué lo pusieron entonces? Nada... Para que la gente vaya a... La huevera... Aquí están... Me tocó la lanzadela nueva Son tres Sí, ya sé No sé qué hueá es pero... Pero... ¿De qué se tratan? O sea... ¿Qué son esas cosas? Nada... Es como la antigua Solo te hace saltar un poquito Y no tenés daño de caída y ya está Lo mismo ¿Qué hueás se volvió? Un cofre ¿Le pusieron armas nuevas nomás o qué? ¿Qué? ¿Pusieron armas nuevas nomás? Eh... Ah bueno... Oye por si acaso tengo botiquín y cinco vendas Sí, estamos Ya... Yo estoy usando dos espacios para eso Así que tú tengo que usar las espacios a vos Oye, ¿y él no hay que hacer aquí? Te estoy dejando aquí dos escudos grandes Para que te llenes toda tu barra de escudos Ya me estás vos Ya Pues allá voy En esta casa donde estoy yo En el... En el... En el techo te lo dejo Oye, ¿soy yo o no cayó nadie acá? No, no cayó nadie Generalmente se caen en salpiconeros salados No sé por qué Pero siempre caen ahí No, ¿no han puesto algo ahí? No, no Es lo mismo de siempre Oye, yo pensé que los... ¿Cómo se llamó este burrero? Los... Las poleras de fútbol eran gratis Ah, claro, 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 claro Ay, qué mal la gente los... Qué mal la gente los de... Los de Epic, viejo No, no, no Sí, soy uno con la gente No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, 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 no No, no, no No, no, no No, no No, no El techo... Eran dos No, no No, no Me tome uno de abajo Pero me tome uno de abajo Está lo mismo Usted lo guardas o lo botas Me tetero por el culo No sé veras qué hacemos en él Esperábamos hacía algo ¡Apum! ¿Qué verga cebollo? Ya me voy a tomar solo uno Porque me tomé otro Un rifle Ay, mierda Oye, me metieron un balazo Gracias por decirme por dónde No, Fede, no lo vi, hijo, ¿no? ¿Salté? Creo que me tengo tirado mal Oye, Morin, ¿te aparece de dónde te disparan? No me jodas, ya lo vi Ya, ya, gracias porque me quitaron todo mi escudo Me voy a tomar el escudo que me queda Y si necesitas, vos te doy ¿Dónde están? Homero, está el puto Bueno, no sé si eres el que te disparó Creo que es un bot Oye, ¿se me huyó? Ah, sí, es un bot, es un bot No le dispararás, no le dispararás, no le dispararás ¿Qué tiene que ser un bot? Es un bot, no te va a hacer nada ¿Cómo que no va a hacer nada? Nos tiró un coso No nos puede hacer nada Ay, wow, mierda Matémoslo Es un coso, es pelotudo Matémoslo Viene con su compañero Oye, el bot nos está pegando Toma ¿Qué pasó aquí? Se me queda sin bala ¿Qué hueá es esto? ¿Puedes con él o con el bot? ¿Qué pelea? Cuidado, lo tienes al lado Si puedes agarrar a mi hijo Puta, solta tu mierda de arma Hijo de puta Oye, ¿por qué el bot no molesta tanto? Matalo ¿Puedes matar al bot de miércoles? Ah, no, oye, te va a matar Oye, mi mala, ¿qué? Te va a matar, hijo O sea, le disparo a Inter Rafa, ¿sabes? El conjudo no muere No, oye, te lo mataste Ya, agarrate mi botiquín Oye, el que te está disparando es el bot Ya es el bot Ya lo voy a matar, no me importa ¿Me tiran un bot al juego o qué? Oye ¿Qué? ¿Me tiran un bot al juego o qué cosa? ¿Qué pasó acá? Eh Ya agarrate mi botiquín Yo creo que no lo admiten Porque son muy pelotudos Y dicen Ah, es que no hay bots Pero ¿por qué lo metieron? Para aligerar el peso de las partidas Ah, sí, sí Pero igual no sirven para nada esos bots Ya, pero así aligeran Y te dejé Ay, escudo ahí creo Te dejó el tipo Oye, ¿no me digas que el bot Era el compañero del tipo ese? Era el compañero del tipo No, oye Creo que se puso a rellenar Tú vas a rellenar, no sé Ese es muy, muy feo O sea, no es justo para la gente Imagínate que a vos estés jugando Y te toques como un bot Que no sirve para nada Que es peor que yo Escucho Sí Ahí está Ahí está Uy Un brazo con el mundial Un brazo con el mundial Matalo un brazo con el mundial Matalo un brazo con el mundial Su pata el macaco una delicia Al brasileño te quiere meter 7-1 7-1, mano 7-1 Sechi 1 Filo de puta No te dejes matarlo Uy, cuidado Raúl Un brasileño te va a matar Te vas a matar por un brasileño Bazuco de merda Mmm, mata el bazuco Va a chupar piroca, mamito Va a chupar piroca Agárrate el escudo A piruca se te matan Voy a chupar piroca Oye, ¿por qué estábamos en el escudo? Oye, muy bien Que trucazo Aprovecha el buque Lleva el escudo grande Va a ganar la partida Que sí O sea, mi maldito acá Va a chupar piroca Piruca Mmm ¿Por qué no te agarraba el mini escudo? ¿Dónde está? El escudo grande El escudo grande No, prefiero agarrar el mini escudo ¿Cuántos mini escudos tenés? Tres Mmm, está bien Mmm ¿Dónde hay más gente? Creo que las zonas se cierran en el estadio Mete un gol ¿Tenés tiempo? Voy a campear en esa montaña ¿Y por qué no metes gol? Mete el gol de Argentina Y 2-1 va a terminar el partido Escucha otro tipo ¿Dónde? Ahí ya lo vi No, chao Raúl ¿Qué hay que hacer, huevo? Te quiere ir por encima Es un bot Es un bot Está lejos de ser un bot ¿Por qué? Y te viene con el compañero La mierda buena Ya, chao Raúl ¿Qué pasó? ¡Corrí! No te van a matar Uy, ya, ya, chavo No es a poder Creo que te viene más el coderón No, no te vas a picotar a tu madre, carajo A la mierda Se la dio, ¿viste? A picotar a su madre Mmm Corre No, y le das al auto Cuidado, cuidado Te va a matar No, ya no puedes hacer nada, Raúl Tienes 18 de vida Uh ¿Qué hiciste? ¿Te lo cargaste? ¿Qué crees? ¡Wow! Te viene por detrás ¿Dónde está? ¡Ahí está! Cuidado Ese es un bot, ¿no es? No Ah, no Sí, porque sabe construir Corre, corre, corre ¿No sabrá mejor que G.O.P.? ¿Qué hace? ¿Te quieren matar? ¿Te quieren trolear? Vamos, Raúl Vamos, Raúl Va a poder Va a poder Uy, no, te vende ¡Ah! Oye, es difícil esta partida, yo creo Con tiroteo Con puras almas Ya, ya, chao, Raúl Te pongo una trampa ¿Eh, imbécil este camba o qué? Ja, ja, parece que sí No puedo creer que haya puesto una trampa ahí ¿Qué hace ruido? Ah, bien, me dio otro de un lado Uy, qué bonito ¿Qué hace ruido? ¿Qué hace ruido? ¿Quéçó? ¿Qué? ¿Qué?